Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuestro segundo webinar de Abriendo la Conversación aquí en Top Companies. Me da gusto ver a mucha gente conectada. Siempre es un privilegio para nosotros platicar y enriquecernos con prácticas de diferentes empresas. Este segundo webinar lo vamos a enfocar a un tema que es cómo hacer comunidad entre los líderes. Creo que ahorita es momento de hacer sinergia entre las diferentes empresas, sin importar tamaño, en empezar a ver cómo darle para adelante ante una problemática sin precedente que hemos venido viviendo en estos últimos 15 días. Y me gusta en términos de home office cuál ha sido la problemática en términos generales en las áreas de recursos humanos, cuáles son los miedos en los que se están enfrentando muchos de nuestros colaboradores. Y esto obviamente cómo ha venido a afectar directamente en la productividad de los mismos. Si bien es cierto, esta es una crisis sin precedentes, pero bueno, el 95% de las compañías en su historia alguna vez pasan por una y la mayoría sale avante de estas y al contrario, sale fortalecida. Entonces creo que este es un buen momento para precisamente reinventarnos, reconfigurarnos y fortalecer a nuestra gente, a nuestras herramientas y a nuestra compañía. Están conmigo dos de mis compañeros, Adrián Monterrubio, consultor de Top Companies y buen amigo mío. Y me da mucho gusto saludarlo en esta tarde. Adrián, ¿cómo estás? Hola, Alex. Buena tarde. Gusto en saludarte. Gusto estar con toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, simplemente reforzando un poco lo que dices y de lo que nos hemos dado a la tarea de plantear el día de hoy, pues en Top Companies siempre queremos ser parte de la solución y no tanto de la problemática, ¿no? Entonces no queremos hoy ser una fuente más de información y análisis de todas las cosas que ya todos bien sabemos lo que está pasando allá afuera, ¿no? Queremos enfocarnos más en lo que a nosotros nos compete. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con todos ustedes nuevamente con Top Companies. Y como decía Adrián y Alex, tenemos la firme convicción de que liderazgo hace la diferencia y creo que en estos tiempos es más cierto que nunca. Y muchas veces vemos a los líderes como una inspiración, los vemos como una guía y a lo mejor no pasamos tanto tiempo pensando qué necesitan, cómo se recargan, cómo se guían ellos mismos, de dónde sacan fuerza, de dónde sacan esa visión de hacia dónde van a ir, ¿no? Entonces este webinar, este espacio está dedicado a que exploremos un poquito más esos temas, a que exploremos un poquito más los aspectos de liderazgo tan importantes en una crisis como la que estamos viviendo. Entonces, encantados de estar nuevamente aquí con ustedes. Me gustaría hacer un recuento, si me lo permiten, estoy haciendo una navegada. Y de las crisis como más recientes que tenemos, a veces a todos, de las cuales han salido las empresas y los países y todos adelante, más allá de temas de guerras o posguerras, ¿no? Que son las más fuertes. Pero creo que hay, por ejemplo, tuvimos la crisis del 94 y el famoso tequilazo, que si bien afectó muchísimos sectores y hubo mucha pérdida de empleo como la que se está viviendo ahorita en varios países, pero al final del día creo que, bueno, fue un tema de la cual México, en este caso, porque fue el principal afectado, fue el afectado, salió avante, costó mucho trabajo y hubo que tomar muchas medidas drásticas, pero bueno, funcionó. En muchos sectores, la banca es uno de ellos, ¿no? Se tuvo que quitar el famoso nacionalismo y de ahí sacarlo. Me voy más para acá, a la crisis subprime, ¿no? Que da origen en Estados Unidos y lleva a la crisis, o a la crisis, a la quiebra de Lehman Brothers, por un tema de unas hipotecas mal llevadas, donde se tuvo que reconfigurar precisamente todo el esquema hipotecario en Estados Unidos. Esto, ¿qué es lo que nos dice? Que al final del día las problemáticas van a existir siempre. El tema es cómo logramos reinventarnos y cómo logramos hacer que nuestra gente esté lo más fortalecida posible y cómo el líder es este principal soporte que apuntala a toda esta gente en momentos como este. Adrián, no tengas algo que comentar. Pues mira, antes de que entremos ahora, sí que ya en materia tenemos algunos datos interesantes y además muy recientes, que es lo más relevante en esta situación. Pero creo que ahorita el momento es, como toda crisis, esta va a tener sus etapas, ¿no? Y hoy el problema es que no sabemos cuántas etapas van a ser y lo más importante, lo más riesgoso, es cuánto va a durar cada una de estas etapas. Pero lo que hemos empezado a ver es que las empresas culturalmente poderosas son las que más flexibilidad y agilidad están teniendo ante estos cambios, no solo ante la confrontación a la crisis, sino capitalizando también las oportunidades que esta misma está presentando. Entonces, para nosotros es muy grato ver lo relevante que es las organizaciones que han venido trabajando, todas las top companies que han venido trabajando cuando fuertemente en temas culturales, pues hoy tienen más herramientas para salir avantes de esta situación. Voy a hacer, perdón, un paréntesis. Ahorita vamos a abrir la conversación a todos. Cuando esto suceda, nada más como en un tema de orden, en donde está el botón de participantes, hay un botoncito para levantar la mano, todos los que quieran participar, y podemos abrir el micrófono sin problema alguno. Y hoy está el chat, ¿no? También ahí donde podemos estar, vamos a estar recibiendo todos sus mensajes y todas sus inquietudes, y en medida de lo posible, vamos solucionando todo lo que esté en nuestra mano. Juan. Miren, también como a manera de comentarios iniciales, ¿no? Es increíble el poder que tiene el liderazgo, que tiene un buen líder, el vínculo de confianza, de guía para toda la organización. Creo que por eso es tan importante ver estos temas y poder platicarlos. Perdón, estaba sacando data, como decía Adrián, es data muy reciente. El cierre de esto, entienden que es el cierre de marzo, si ya realmente tiene dos días, es información súper vigente. Y parte importante, el 80% de los colaboradores saben qué tienen que hacer. Se oye hasta cierto punto lógico y fácil, pero muchas veces el tema de plantearse objetivos claros es un tema trascendental para el buen funcionamiento de los engranes dentro de las organizaciones. En medida que se empiecen a dar objetivos claros, en medida que la gente tenga claridad de qué es lo que tiene que hacer en lo individual para coadyuvar al logro de los objetivos de equipo, creo que es como muy, muy importante. Aquí vemos en la pantalla otra, el 80% de las empresas top existe una relación de confianza entre el líder y el colaborador. La confianza es importantísima para tener una buena comunicación y con una buena comunicación creo que se resuelven muchos de los temas. Se matan muchos radiopasillos, se matan chismes, se matan especulaciones. Y siempre que se tenga la información de primera mano, creo que es mucho más fácil el logro de los objetivos dentro de una organización. No sé, Adrián, tengas algo que comentar. Mira, uno de los datos que estaba revisando que me parece muy interesante es que se está hablando de que esta crisis nos adelanta en la digitalización aproximadamente cinco años. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy todos nos hemos visto forzados de alguna u otra manera a entrarle al tema de la digitalización. Y dije, a digitalización me refiero a este tipo de webinars. Muchos de nosotros hemos aprendido a utilizar este tipo de herramientas gracias a la crisis. Esto se viene manejando hace más de cinco años, ya como estas plataformas tan didácticas. Y sin embargo, esta crisis nos ha roto esa resistencia al cambio que había. Y entonces hoy las organizaciones están dando ese brinco que muchas de ellas ya lo habían propuesto, ya lo habían logrado, pero muchas de ellas por otras cuestiones de presupuestos o dejarlo en el tintero, no habían logrado dar ese paso. Entonces, creo que ese es un punto fundamental en que nos demos cuenta de que cuando esto pase, vamos a regresar a otra realidad. Las empresas no van a trabajar como veníamos trabajando cotidianamente antes de pre-crisis, durante la crisis y post-crisis. Entonces, yo creo que ahí hay un tema interesante para las empresas que nos escuchan y todo, de que aquí hay un tren al que hay que subirse ya, que aprovechemos esa oportunidad que la crisis nos brinda, de que ya nos forzó a esa resistencia al cambio y que todos estamos contados en nuestras plataformas. Y bueno, hay un largo camino por recorrer para este proceso de digitalización, pero creo que es muy importante que estas empresas tomen esta ola que gracias a la crisis se ha dado y podamos detonarlo, ¿no? Yo quisiera regresar un poquitito, Alex, a lo que decías de la confianza, ¿no? Y el slide que se ponía allí, porque se me hace un tema muy profundo y tremendamente importante, ¿no? Yo siempre digo que es confianza y responsabilidad. Es decir, la organización confía en el líder y muchas veces es una confianza ciega, ¿no? Nos estamos dando cuenta del tipo de líder que tenemos y comparamos hoy con muchos líderes en todo el mundo y la confianza que se tiene en el líder en las organizaciones. Ven muchas veces al director general, a los líderes como los que nos van a sacar adelante. Y creo que eso es una gran responsabilidad para los líderes. Y también creo que de regreso en esa misma avenida está la responsabilidad de la organización, o el accountability. Cuando estamos preparando esta plática, una de las cosas que hablábamos es responsabilidad de todos. Es decir, el líder va a marcar la pauta, tiene la confianza, está ahí en el pódium, en donde la gente está viendo cada gesto y qué decimos y qué hacemos, y por eso es tan importante. Pero también es muy importante que como líderes podamos comunicarle a la organización que tienen una función bien importante en toda esta guía que estamos dando y cómo se está viviendo la crisis, ¿no? Este famoso accountability o responsabilidad. Para mí es un camino de dos vías, ¿no? La confianza en el líder. Acá estamos viendo que 80% de las empresas top existe una relación de confianza entre el líder y el colaborador y creo que eso es una de las características más importantes. No de que tienen todas las soluciones, pero de que nos van a sacar adelante. Y de regreso viene para mí el tema de esta responsabilidad, ¿no? Yo confío en ti, pero también vamos a hacer que nuestra organización sea responsable porque no depende nada más del líder salir adelante, no depende del trabajo que hagan todos y cada uno. Sí, totalmente. El trabajo en equipo es como la base, que las cosas sucedan y efectivamente las crisis es lo de los verdaderos líderes. A mayor libertad, mayor responsabilidad, yo sí creo que es como la llave de todo, ¿no? Y eso me lo dijo un líder con el que tuvimos una llamada hace no tanto. Es irreal que los mando a home office y de pronto quiero sumar a alguien a una junta o una llamada y demás y no está disponible porque está haciendo compras de la despensa. Entonces, sí es como complicado, ¿no? Entonces, tenemos que tomarnos esa bandera de que a mayor libertad que se nos otorgue desde el punto de vista de vete a trabajar a tu casa, es sí vete a trabajar a tu casa, pero con objetivos claros y a sabiendas de que también tenemos responsabilidades de cumplir en términos laborales. Si no, definitivamente no va a jalar, ¿no? Mucho de aquí creo que tiene que ver y se apuntalaría con los valores de cada una de las organizaciones. ¿Tú qué opinas, Adrián? Antes de entrar a eso, Alex, nada más déjame hacer un comentario de lo que estábamos platicando anteriormente. Toda la data que vamos a estar viendo es principalmente data, como dicen, muy reciente. Son algunos promedios de las empresas top. Entonces, habrá algunas de las empresas que nos están escuchando que forman parte, están incluso a lo mejor en ese promedio o por arriba de ese promedio y habrá quienes estén por debajo de esos números que se están mostrando. Y todas nos hablan de ciertas habilidades de liderazgo que son críticas para afrontar esta situación de la que estamos hablando. Entonces, yo creo que también es un momento importante para las empresas, sobre todo para las áreas de recursos humanos, que puedan ver hacia adentro de su organización y que analicen cómo les está afectando esta crisis y cómo están esas capacidades de liderazgo hoy en día. Porque, lamentablemente, a lo mejor hemos dejado de hacer algo cuando no estamos en crisis y hoy que estamos en crisis vemos que son fundamentales para afrontarla, ¿no? Entonces, quería nada más hacer ese comentario y ahorita seguramente vamos a ir entrando en cuáles son esas habilidades de liderazgo. Y por aquí ya veo la primera manita levantada, Guillermo Macías. Adelante, Memo. Gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por esta oportunidad y enhorabuena y que sigan, por favor, este intercambio de ideas. Yo coincido con lo que decían de que en las crisis se ven a los verdaderos líderes. Sin embargo, yo también creo que es cuando surgen nuevos líderes, cuando se renuevan líderes, el liderazgo, perdón, se renueva el liderazgo o se caen los liderazgos, ¿no? Porque uno puede liderar en términos convencionales, en circunstancias convencionales y normales y en una situación inédita como la que estamos viviendo, yo creo que es una muy buena oportunidad para que salgan a veces intencional o a veces no intencionalmente nuevos liderazgos. ¿Qué tanto en esta situación, siendo precisos, en lo particular? Ya vimos que lo platicamos la vez pasada, el gobierno nos quedamos sin líderes, nos quedamos sin liderazgos. ¿Ustedes ven alguna posibilidad de que surjan nuevos liderazgos desde el aspecto social, desde el aspecto político, incluso desde el aspecto empresarial? ¿Creen que es una muy buena oportunidad? Yo sí lo creo, pero quiero oír su punto de vista de que salgan nuevos liderazgos ante esta nueva realidad y ante esta nueva crisis. Me encantaría saber qué es lo que pienso. Gracias. Yo sé que el concepto ahí... Dale, Ale. Yo te diría, Memo, que sí. O sea, sin duda, yo, pues, los digo, no sé qué va a pasar mañana, efectivamente, pero sí hay un... En todas las crisis, hace rato hablaba yo de varias que se han venido, que las empresas y que los países han venido como sorteando a lo largo de la historia. En todos han salido, sin duda, mejores líderes, ¿no? Definitivamente. Entonces, hablando en términos empresariales, yo sí estoy convencido de que sí va a haber nuevos líderes. En términos sociales y políticos, seguramente sí, pero yo me quisiera abocar más al tema empresarial, que es el que hoy nos toca, ¿no? Platicar aquí como top companies que somos. Y creo que va desde un lugar histórico, definitivamente sí va a haber cambios de timón y sí va a haber una renovación de líderes para bien de todas las organizaciones. Eso es una... No sé, Adrián. Lo que aumentaría a lo que dice Alex Guillermo es, yo digo que más nos vale que surjan nuevos liderazgos y liderazgos más fuertes y más nos vale que surjan en la sociedad civil y en las empresas. Yo veo... Miren, es una situación muy triste la que estamos viviendo. Ya, Alex, ahorita al inicio hablaba un poco de eso y creo que todos estamos viendo las noticias y vemos un tsunami que se nos viene, ¿no? También yo empiezo a ver algunas cosas muy alentadoras. Empiezo a ver a empresas y empiezo a ver a gente que se empieza a mover y que empieza a mover a otros. Y eso nos... ¿Debe ser muy alentador? Debe ser muy alentador. Yo creo que es una de esas funciones que tiene el líder que es tremendamente importante, ¿no? Que es esa de jalar a la gente. El tener esa capacidad de hacer como un zoom out, de pararte un poco de la situación, ver para dónde es que podemos ir y además aquí está cambiando eso todos los días, ¿verdad? Hay que estar viendo el ambiente y después zoom in y meterte de nuevo y jalar a la gente, ¿no? Esa capacidad de visionamiento de cómo el líder tiene esa visión que muchas veces es más espontánea, quizá en la crisis que estamos viviendo empiecen a surgir nuevos, ¿no? Hoy vi yo en la mañana o ayer que salió uno de Oyo de la empresa esta de hoteles y no de la matriz que está en la India, creo, no sé dónde. Una empresa bien interesante y ellos están donando mil noches de habitación de Oyo para todos los trabajadores de salud. Eso es liderazgo, ¿no? Creo que tiene un montón de cosas muy bonitas y como se hace un momento, creo que más nos vale que veamos más de eso porque si no sé cómo vamos a salir adelante de una crisis de este tamaño sin un liderazgo más fuerte. Yo creo que un poco lo que dice Juan lo llevaría como a un terreno que es, como se diría tú y Adrián y ahorita deseo la palabra que es toda la parte de cómo apuntalamos esto a través de la responsabilidad social que tiene que ir en los tres ejes tanto económico, social como ambiental, pero esto, ¿cómo lo apuntalas desde los valores de los líderes, de los colaboradores y de las organizaciones? ¿Cómo lo haríamos? Mira, hay un apunto importante que es, creo que es momento de regresar todos los líderes en las organizaciones a todos los niveles porque cualquier organización tiene líderes a diferentes niveles. Creo que es momento de regresar a los fundamentos de liderazgo y los fundamentos de liderazgo es la gente. Entonces necesitamos líderes que sean más resilientes, mucho más cercanos a su gente y con gran capacidad de empoderamiento a sus equipos. También, un factor importante que es de los que estamos hablando el día de hoy es que sean capaces de generar contención hacia sus equipos. Es decir, parar las balas, meter el pecho a las balas y contener a sus equipos, ¿no? Entonces, oíamos, por ejemplo, a las empresas que nos decían que estaban muy preocupadas porque la gente no estaba trabajando en sus casas y contrastábamos y veíamos del otro lado a líderes que se preocupaban por cómo se sentía la gente trabajando en sus casas. Entonces parece fácil, pero es una óptica totalmente diferente, ¿no? Una es desde el miedo, desde la inseguridad, de no saber cómo, la confianza otra vez, no saber cómo controlar a mi gente a distancia. Y la otra es desde, ahorita mi gente lo que necesita es, yo necesito estar enterado de cómo se sienten ellos. Gente que se fue a una casa que a lo mejor no tenía un lugar donde trabajar, que a lo mejor no tenía internet, no sabemos, pero puede darse el caso o no tenía las herramientas necesarias. Entonces hay un miedo terrible, entonces también necesitamos un liderazgo muy cercano a sus equipos en las organizaciones el día de hoy. Yo creo que otro aspecto alrededor de esto que dice Adrián que es muy importante es que también tiene que ver con los valores de las empresas y particularmente el liderazgo, ¿no? Que es la capacidad de decir la verdad, la asertividad. Ahorita decía Adrián y creo que es tremendamente importante esta contención que deben tener los líderes, parar las balas, ¿no? Como decía él, no necesariamente eso quiere decir dorar la píldora, más bien, y acá lo podemos ver, mira qué buena es la expresión acá, 80% de los colaboradores saben lo que tiene que hacer porque sus líderes son asertivos. A mí me encanta ese término, ¿no? Parar las balas no quiere decir dorar la píldora, contener a la organización no quiere decir no decirle lo que está pasando, más bien quiere decir poder clarificarlo de una manera asertiva, ¿no? Poder decir la verdad, aunque a veces esa verdad pueda ser incómoda, pueda ser dura, pero creo que hablábamos al principio de la confianza, ¿no? Yo creo que cuando no existe esa asertividad, esa autenticidad de parte del líder, es muy difícil que exista la confianza. Entonces, creo que esta es una de las características que los líderes que he conocido aprecio muchísimo es esa autenticidad, esa asertividad para decir las cosas de manera clara, repetirlas si es necesario y entrarle a las duras. Hay una línea ahí medio curiosa, ¿no? De esta contención, pero no es paternalista, es más bien una contención en términos de estamos aquí, estamos todos juntos, vamos a salir adelante, oye, sí está de la pregada, oye, sí está bien duro, la tormenta está bien dura, pero ¿sabes qué? Vamos a llegar a puerto seguro, ¿no? Y creo que por ahí hubo un poco esta dinámica de la asertividad y la confianza, la contención de la que hablaba Adrián. Si me permiten reforzar un poquito el tema de valores, el valor del compromiso que muchas empresas lo tienen, cómo lo hacen vivo y tangible dentro de las organizaciones, hoy es un momento clave para tomar uno de estos valores si es que fue bien aterrizado en comportamientos, conductas observables para los miembros de la organización, porque es momento de regresar un poco ese compromiso a los colaboradores también, de que las empresas van a pasar unos momentos difíciles y que necesitan el compromiso de toda la organización. Y para el área de recursos humanos, pues también es una oportunidad para darse cuenta quién realmente está comprometido dentro de sus organizaciones. Entonces, para mí el valor dentro del aspecto que nos quedamos un poquito atrás de los valores, creo que el valor del compromiso es uno de los que más habría que tener con lupa el día de hoy y estar revisando nuestros equipos a través de los líderes. Coincido totalmente contigo en regreso al tema de asertividad. Creo que lo que dice Juan es cierto, es muy válido y va dentro de cómo manejar una comunicación de ida y vuelta, ¿no? Estos temas de retroalimentación que se tienen que dar entre los colaboradores y entre sus líderes para que las cosas fluyan y creo que sí es muy válido porque nadie sabemos qué va a pasar el día de mañana y tampoco es ser fatalista, simplemente es decirles oigan la situación así y queremos que esto para sacar las cosas como deben ser, estos son los nuevos objetivos hay que plantearlos, necesitamos compromiso de todos señores y a darle para adelante. Creo que sí tiene que ir desde un punto muy claro, muy fino y muy aceptivo, tiene que ir por ahí definitivamente y esperar una comunicación o una retroalimentación abierta por parte de los colaboradores hacia los líderes. Incluso yo apuntaría con algunas metodologías para hacer este tipo de retroalimentaciones como mucho más precisas, creo que siempre es como enriquecedor el tema de la comunicación de regreso. De acuerdo y regresando al tema del compromiso que decía Adria, que es otra de estas características tan importantes, uno puede ver distintas maneras como se lee ese compromiso, como leemos que hay un líder comprometido o que tiene el compromiso de la organización. Creo que una es esta de decir la verdad, de ser asertivo y ver la tormenta de frente y no sacarle la vuelta, hacerlo con mucho cariño y con mucho cuidado, con mucha contención. Otro elemento que a mí me parece bien importante, al menos en mi experiencia cuando hablo, cuando pienso en un líder comprometido, es uno que está metido con nosotros, es uno que sabes que está participando, que está de cancha, ¿no? Que es de cancha, que se mete en el detalle de lo que está pasando, que está escuchando la gente, Adrián, sea la cercanía que tiene que tener, ¿no? Creo que eso para mí es otra de las características fundamentales de ese compromiso y de un líder comprometido, es esa cercanía con las personas, sobre todo en estos momentos difíciles, ¿no? Saber qué está pasando, qué están viviendo, meterse en el detalle de la operación, este ejercicio que decíamos de zoom out, salirte un poco y después meterte de regreso con la gente y estar ahí a nivel de cancha con ellos, ¿no? Si me permite, creo que ahorita una gran pregunta de lo que estamos hablando, que se puede hacer el público que estamos teniendo hoy, es, ¿y cómo aceleramos el desarrollo de estas habilidades de liderazgo, resiliencia, automotivación, comunicación, autoconfianza, empoderamiento durante la crisis, ¿no? Porque a lo mejor hay unos que dicen, oye, pues eso no es algo que sea de hoy para mañana, eso hay que irlo trabajando con la cultura organizacional, ¿no? Pero bueno, yo creo que algunos datos o algunos comentarios que podemos hacer es, primero, volver, como dije hace rato, a los fundamentos que es la gente y recordar que las personas no se separan de los problemas, no van a trabajar y dejan sus problemas guardados por ahí en un cajón, entonces hoy en día creo que esto toma mucho sentido porque tenemos que entender que las personas son completas con sus problemas y hoy necesitamos conocer mejor a nuestros equipos, cada nivel de liderazgo, necesita acercarse de manera personal, que muchas veces no tenemos el tiempo durante épocas comunes y hoy durante la crisis podemos tener ese acercamiento para conocer más a las personas y ver qué es lo que está pasando y qué es lo que les está preocupando. Entonces, aplicar liderazgo situacional, hay quien de pronto no vio la crisis venir o no le dio tanta importancia y de pronto los empleados sí estaban muy apanicados o con algún tipo de angustia, incertidumbre, entonces también de repente hubo quien hizo un video rápido, aunque él estaba muy tranquilo, entendió que la gente demandaba saber qué iba a pasar y bueno, mantener la motivación y el optimismo, generar visiones ganadoras en estos momentos y no decir todo está muy mal y todo va para atrás, sino de pronto generar visiones ganadoras de parte de los líderes donde nos inviten realmente a, como no sé, por ahí leí una de estas visiones que decía no dejemos pasar esta crisis, no dejemos que esta crisis se desperdicie, era la frase, entonces uno como que de pronto dice desperdiciar una crisis, pues sí, también se pueden desperdiciar muchas oportunidades, entonces esos creo que son puntos que apuntalan un poco de cómo en estos tiempos de crisis podemos acelerar estas habilidades de liderazgo en las personas. Me gustaría aquí, bueno primero hacer como el comercial que el levantar la manita está abierto para todos los que quieran participar o hacer algún comentario, bienvenidos, la verdad es que en medida de que más comentarios tengamos como la vez pasada esta conversación se enriquece con las opiniones de todo mundo, entonces adelante todo el que quiera participar, bienvenido. Me gustaría nada más apuntalar justo lo que estabas comentando Adrián con un tema más de en medida que conozcamos a nuestros colaboradores y esa conexión emocional se vaya dando, creo que es mucho más fácil que los mismos colaboradores hagan propios los valores y hagan propios los objetivos de la organización y esto evidentemente se entregará a todas las empresas y qué bueno que lo comentas porque el punto ahorita creo que el reto más fuerte en términos de conexión emocional es esta barrera tecnológica, esta barrera a la que no estábamos acostumbrados y somos seres sociales y somos seres que nos gusta ser escuchados, nos gusta interactuar con las demás personas, entonces estos métodos de interacción son totalmente nuevos para la mayoría, entonces creo que también hay una labor muy importante de líder de romper hoy estas barreras del miedo, hay gente que le da miedo encender su cámara en las juntas o ya sabemos que de repente se oye el perro, ya sabemos que de repente la niña va a estar llorando, romper con esa situación que a la gente hoy la está conteniendo o reteniendo de acercarse a estos tipos de comunicación que hoy la tecnología nos da. Para acotar un poco el tema, yo tenía aquí una frase que hoy tenemos que ser muy empáticos y buscar mayor cercanía a distancia, o sea, cómo estamos más cerca aunque estemos lejos, ¿no? Entonces, por ahí creo que hay mucho trabajo para hacer ya con todos nuestros líderes en las organizaciones. Sobre estas barreras que decía Adrián, ¿no? Y por ahí ya había un slide, a ver si lo podemos, ¿no? Que habla de la afinidad de los objetivos de la empresa y los objetivos personales y creo que esa puede ser de repente otra barrera, Adrián, Alex, no sé todos cómo lo vean, o sea, creo que en estos momentos, no sé, la gente puede sentir, ¿no? Pues a ver, lo que le interesa aquí al jefe o al dueño es hacer plata, ¿no? O que la empresa gane o que no pierda, etcétera. Y creo que en estos momentos es particularmente interesante, ahorita hablabas Adrián de la barrera tecnológica, otra barrera pudiera ser el no entender cómo los objetivos de la empresa y los objetivos de la persona ahorita deben ser más afines que nunca, ¿no? Creo que esa es una característica importantísima del liderazgo y particularmente en caso de crisis, ¿no? Que la gente puede entender y por eso yo hablaba de ese liderazgo a nivel de cancha, ¿no? De estar ahí con la gente que ahorita lo que nos interesa a todos, o sea, ¿cuál es esta visión? Tú hablabas ahorita de la visión y que el líder sea capaz de decir, pues vamos a salir adelante de esta, vamos a salir juntos, cómo esa afinidad no son los objetivos de la empresa o no son los objetivos del empleado, nada más, esa cercanía con la gente hoy se tiene que traducir particularmente en esa afinidad, ¿no? Que estamos juntos en esto, la empresa y el colaborador con este accountability, con esta responsabilidad que hablábamos hace un momento, en que tiene que ser afín más que nunca. Si se empieza a romper esa barrera y empezamos a sentir que los empleados lo que quieren es una cosa o que no quieren trabajar o quieren sacar provecho o los empleados empiezan a sentir porque el líder no ha sido capaz de ejercer ese liderazgo como lo estamos hablando, un liderazgo fuerte, comprometido, sensible, que empiecen a sentir que lo que les interesa es pues que la empresa sobreviva para hacer más plata o aprovechar la oportunidad. Definitivamente este factor que estamos viendo aquí y que tienen las superempresas a mí me parece particularmente importante en esta época, ¿no? Cómo el objetivo tiene que ser el mismo, tiene que ser afín, es de la empresa y es del empleado, no es de uno o de otro, no sé cómo lo ven. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan. Si el objetivo, a ver, yo creo que tenemos que irnos un poquito más para atrás desde, y me regresaría al tema de los valores, porque los valores tienen que ser afines con los valores de cada una de las personas y los objetivos efectivamente tienen que ir acorde con los valores y con la filosofía de la compañera. En medida que esto nos dé una congruencia completa, creo que la gente lo va a tomar o le va a hacer mucho más sentido el para qué estoy trabajando y desde ese lugar creo que es mucho más sacar adelante los números que cuando uno está trabajando por trabajar o si no de alguna manera. Me llevas, Alex, a pensar en lo importante que es el recluta, el proceso de reclutamiento y selección de los perfiles que estamos diseñando para que estén acordes a los valores que está profesando la empresa y complementando lo que decía Juan, logremos este empowerment tan necesario y este engagement que son como los dos puntos que estábamos hablando ahorita que van muy de la mano y que tienen que estar concatenados sí o sí con la parte de los valores. Si hacemos un buen proceso de selección acorde a nuestros valores ya estamos integrando a nuestras filas gente que va a tener ya de saque como diríamos un nivel de compromiso más elevado. Totalmente. Juan, no sé si quieres comentar algo más. Pues mira, de este tema creo que está clarísimo esa afinidad ese compromiso de los colaboradores ese líder a nivel de cancha. Creo que hay otro aspecto que me gustaría empezar a tocar también un poquito lo hemos hablado ya de alguna manera pero me parece también bien importante es esta ¿cómo llamarla? Es una especie de resiliencia y de mantener una visión positiva de lo que está pasando sin perder una noción de la realidad no sé si me explico es un optimismo de la vamos a sacar adelante no sé si lo comparto. Definitivamente tiene que haber un positivismo de vamos a sacarlo adelante pero desde una realidad bien plantada bien fundamentada o sea de saber en dónde estoy en dónde inserta mi empresa en dónde se inserta en el momento histórico en el que estamos viviendo y desde ese lugar creo que es mucho más fácil el poderle hablar a la gente de dónde estamos parados y a dónde queremos llevar a la organización para poder salir todos adelante creo que sí sí hay que hacer un positivismo pero un positivismo real no sé Adrián pues mira nada más para acotar un poquito ahorita que estamos hablando de resiliencia si me voy a la definición como tal nos habla mucho de la capacidad de resurgir de prepararse para enfrentar dificultades del nivel de resistencia que permite mirar siempre hacia adelante entonces el líder resiliente creo que sería un must de no mirar hacia atrás no sentarse hoy yo veo que hay dos tipos de organizaciones la que están en el capítulo 1 todavía viendo qué es lo que van a hacer y los que ya están en el capítulo 2 porque ya saben que esta crisis ya llegó ya estamos dentro de la crisis y están viendo hacia adelante entonces creo que definitivamente la resiliencia en estos términos y en estas definiciones tiene que ser otra de las habilidades de liderazgo que las organizaciones deben tomar con toda seriedad para acelerar el desarrollo dentro de sus organizaciones estaba pensando ahorita yo creo que a todos nos ha pasado que estás en una situación difícil en tu equipo de trabajo en tu empresa en alguna etapa en la que estás con otras personas y ese líder que está ahí del que todos nos acordamos si piensan alguna situación así muy probablemente no era no necesariamente era particularmente chistoso superficial es esta combinación de eso yo me estoy imaginando ahorita me estoy acordando de algún jefe algún líder que tuve en alguna situación en particular y es esta persona que te habla con la claridad te dice las cosas como son lo siguiente es que está a tu lado no te está hablando desde lejos te está hablando desde ahí con esa visión de cómo cómo vamos a sacar como dices Alex desde una perspectiva muy realista pero yo recuerdo a este jefe que nos decía cómo estaba la cosa cómo se veía complicado pero sentíamos que estábamos ahí que lo íbamos a sacar juntos creo que es ese ese balance y que sepas que tienes un líder comprometido no solo con la empresa sino contigo como persona y que no te va a dejar morir en el intento solo sino que va a estar ahí eso es creo que algo que apuntala desde las filas de los líderes que necesitamos hoy en una contingencia de esta naturaleza hay un tema Alex que si me permites al inicio de la conversación les hablé un poquito de la digitalización y de cómo no vamos a regresar a lo de antes entonces durante esta crisis nosotros escuchamos mucho el tema y se puso como que la alarma y la palabra home office era el tema de principal preocupación ¿no? vamos a hacer home office pero si estoy listo para hacer home office puedo hacer home office y todo creo que es importante para la gente que nos esté escuchando sobre todo plantear esto dentro de sus empresas que hoy este tema de home office ya vamos un paso atrás los que estén pensando en si el home office va o no va ¿por qué? porque lo que se nos viene ahora es un tema de trabajar colaborativamente y esto es una transformación cultural completamente ya no importa si es home office street office coffee office o sea estás en un Starbucks o estás donde estés viene una transformación cultural muy importante hacia los temas colaborativos y este tema colaborativo trae un tema de liderazgo y un tema de muchas implicaciones muy importantes que es desde romper esta este paradigma que tenemos de los jefes que solo trabajan viendo a sus empleados o la gente que solo trabaja cuando su jefe lo está viendo físicamente hacia una cultura más de objetivos y de entregables y de colaboración entonces esto tiene muchas implicaciones como les dije cambia las formas de trabajar mucho más empowerment mucho más accountability romper el miedo a interacción virtual que también lo habíamos mencionado analizar perfectamente la madurez digital que tienen las empresas hoy en día es decir dónde estoy hoy digitalmente y hacia dónde me tendría que mover si ya estoy poniendo los recursos sobre la mesa porque como decíamos dure lo que dure la crisis vamos a regresar y no va a ser lo mismo entonces hay que revisar procesos detrás de todas las herramientas de colaboración no nada más es colaboración no es Whatsapp para los que piensen que teniendo Whatsapp ya es una herramienta colaborativa estamos hablando de otras situaciones archivos en la nube donde dos o tres o más personas pueden colaborar hablábamos de programas de project management entonces tiene un proceso de manejo del cambio importante donde hay que involucrar a RH hay que involucrar a los líderes de las áreas y hay que tener un champion para para esta transformación que se viene importante cultural y dejaría la pregunta si están visualizados dentro de sus organizaciones esta transformación que se nos viene o como la están viviendo tenemos la mano levantada de Ángeles Campos Ángeles adelante hola muy buenas tardes no sé si me escuchan si perfecto hola pues mi cámara no se nos funciona pero bueno tomando en cuenta todo lo que están mencionando creo que es bien importante no solamente este cambio cultural a nivel de los líderes es importante crear una conciencia tanto con los colaboradores como con la sociedad es bien importante que como sociedad mexicana estemos bien ubicados en el hecho de que si bien lo mencionaban ustedes si voy a trabajar para la organización o la empresa en la que esté sumada pues no solamente es que crezca la organización también se me hace muy importante lo que mencionaban hace un momento en el principio de la práctica del hecho de estar preocupados por el colaborador esa parte humana creo que nos hace falta mucho a las empresas y cambiar la visión la visión con la sociedad que tenemos creo que hemos pasado por muchas crisis aquí en México vamos a mencionar las más recientes que son el terremoto del 85 en el terremoto del 2017 creo que ahí pudimos ver esa esa capacidad humana que tenemos los mexicanos y como están mencionando ahorita justamente esto de la resiliencia las manos salieron de las piedras la ayuda la comida salió de las piedras creo que retomar la capacidad de confiar en el otro es algo muy importante que nos va a fortalecer como país y como empresarios aprender a ver esa parte humana de los colaboradores revaluarlos revalorarlos y también hacer esa sinergia con ellos ¿no? de que sí tenemos un objetivo de obtener ingresos pero que esto se se tome realmente en cuenta al ser humano que nos ayuda para hacer empresa ¿no? creo que esa parte humana nos va a ayudar muchísimo en todos estos temas tan importantes que se están mencionando ahorita ¿de qué empresa eres Ángeles? somos una empresa realmente nueva se llama Juro Consultores y nos dedicamos justamente a ayudar a los empresarios a tomar este camino de la capacitación como líderes y la capacitación dentro de la organización tanto en lo que son herramientas ofimáticas y en lo que es desarrollo humano yo creo que completamente de acuerdo contigo creo que al final del día se trata de la gente y todas las las superempresas han entendido eso muy bien por eso la importancia de la plática de hoy de liderazgo al final liderazgo son estamos hablando de gente ¿no? y del rol que juegan ciertas personas dentro de esos grupos de gente como líderes se convierten en líderes ¿no? y es muy difícil contar con ese con ese vínculo de confianza con esa accountability si es que si es que líder no tiene una auténtica preocupación por la gente o sea creo que eso la los colaboradores lo leen como libro abierto ¿verdad? no lo puedes no lo puedes fingir las empresas obviamente tienen una función social y tienen una función económica también ¿no? pero se lleva a cabo a través de las personas ¿no? no a menos que sea una empresa de estas donde hay puros robots y hay puros ¿cómo se llama? algoritmos automáticos al final se trata de las personas y creo que eso es lo relevante de esta plática que estamos teniendo hoy Alex ¿alguna otra pregunta por ahí Alex? no de hecho quisiera quisiera invitar a todo mundo súmense a la conversación por favor anden muy calladitos hoy la semana pasada no nos vamos a basta con el chat estaba muy entretenido entonces por favor todos los comentarios son bienvenidos díganos qué está funcionando bien y qué no está funcionando bien en esta en esta manera que estamos viendo ahorita lo que decía Adrián esta transformación acelerada y obligada al mundo digital este home office esta esta nueva dinámica de distancia y de conexión al mismo tiempo qué está funcionando y qué no y bueno en lo que se van animando este me gustaría a mí hacer un par de comentarios a lo mejor de presierre este no sé cómo andemos de tiempo lo creo que la pregunta ahorita para todos los que estamos aquí porque creo que todos somos líderes de alguna u otra forma en nuestras organizaciones si nosotros realmente nacimos para este tipo de momentos la pregunta que debe hacerse líder porque es si nació para este tipo de momentos y creo que los verdaderos líderes como se ha mencionado a lo largo de la conversación son realmente los que en estos momentos surgen o sea apuntalan los que ya son líderes en este tipo de circunstancias hoy estamos si lo viéramos en una carrera o en una gráfica hoy estamos en el cero y al líder le gusta el cero ¿por qué? porque no hay nada hay oportunidades y ve hacia adelante con ese tema de la resiliencia entonces creo que debemos de ver surgir estos liderazgos dentro de las organizaciones y creo que hoy pues como a todos nos quedan lo único positivo a veces de las crisis o de esta crisis en particular es que nos saca a todos a fuerza aunque no queramos de nuestras zonas de confort entonces creo que un reto muy interesante como aprendizaje de esta situación es como como líderes nos adecuamos a estar forzando a sacar a nuestros equipos y a nuestra gente y a nuestras organizaciones de las zonas de confort y no esperar hasta que venga una crisis para forzarnos ya a tener que moverlo entonces no sé si por ahí hay algún comentario estoy totalmente de acuerdo contigo Adrián si definitivamente salirse de las zonas de confort un poco lo que hablábamos al principio de las crisis surgen oportunidades creo que ese es el meollo del asunto que tenemos que saber cómo capitalizar este tipo de oportunidades a favor nuestro y a favor de cada una de nuestras organizaciones Ángeles Campos nuevamente levantó la mano Ángeles adelante por favor hola no sé si ya me escucho sí perfecto adelante justamente uno de los temas que creo más importantes que tenemos que enfrentar es reevaluarnos como sociedad como nación en el hecho en el hecho de que algo que desafortunadamente no valoramos los mexicanos por cuestión de formación no estoy diciendo de formación sino junto por cuestión de deformación que somos una gran nación somos gente muy valiosa somos gente trabajadora y creo que comenzar a hermanarnos sin distinción de a qué zona geográfica pertenecemos está muy 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 dividida la línea social por la cuestión geográfica la gente del sur con la gente del norte con la gente del centro y creo que independientemente del lugar geográfico al cual pertenezcamos si somos líderes morenos claros morenos blancos etcétera creo que todos somos mexicanos y creo que todos absolutamente todos tenemos algo que aportarle a esta nación y desde esa perspectiva es bien importante comenzar a ver el valor de el valor que juega cada uno de los integrantes de esta nación desde el artesano desde el campesino gracias al cual comemos desde el productor desde el fabricante desde los líderes de compañías consultoras como nosotros creo que comenzar a vernos como auténticamente iguales nos va a ayudar no solamente en esta crisis sino a salir adelante más allá de una cuestión global que creo que la globalización es algo que pues podríamos hacer un poco hablado desde mi perspectiva en este momento y replantearnos como nación cómo podemos reestructurarnos más allá de un tema político que incluso en el inicio de la práctica lo comentaban ustedes vamos a salirnos un poco del tema político pero cómo replanteamos nuestra circunstancia de vida ante una revaluación de los aportes que tenemos cada integrante de la nación cómo sumamos los esfuerzos de los estudiantes y pues somos una nación con un alto porcentaje de jóvenes como a estos jóvenes les damos este ejemplo para para retomar que si nos preparamos que si estudiamos y que cada uno de nosotros tenemos un un valor importante que agregar a la nación como tal de acuerdo gracias ahorita decía Adrián yo quería retomar también ese punto que tiene que haber confianza tiene que haber confianza teníamos por ahí un slide creo que el 10 algo así que dice nos habla de cómo las empresas tienen la confianza que tenemos esa capacidad de resolver problemas y salir adelante creo que hoy hemos hablado mucho de resiliencia de esa capacidad de rebotar de esa capacidad de reinventarnos ahorita se mencionaba también creo que tenemos que empezar a pensar desde ya en cómo nos vamos a reinventar cómo vamos a salir de esta crisis decía Adrián de una manera diferente fortalecidos también nos va a pegar nos va a pegar duro pero a mí esta me encantó porque sabemos en las empresas que tenemos esta capacidad de resolver problemas de resolver dificultades y lo vamos a lo vamos a hacer juntos así como hablábamos de que se necesita este liderazgo fuerte se necesita este compromiso esta resiliencia esta contención esta sensibilidad pues hay que hay que pensar de manera optimista también decíamos por positiva las cosas van a salir van a vamos a salir cambiados vamos a salir transformados pero tenemos la capacidad de resolverlo como sociedad como decían ahorita y como empresas también las empresas creo que vamos a ver desaparecer muchas porque la crisis económica viene después de la sanitaria y va a implicar un liderazgo muy completo un replanteamiento de nuestro modelo de negocio Adrián decía al principio regresar los fundamentales de liderazgo y fortalecernos en nuestro grupo de líderes que son los que al final sostienen a las empresas pero vamos a salir adelante yo creo que esta confianza que se está expresando que esto es algo muy reciente o sea esto que están viendo es una lectura que acabamos de hacer y es a mí me parece muy interesante y me entusiasma ver que existe esta esta confianza en que tenemos la capacidad de salir adelante tenemos por aquí un comentario de Auro Pesa que nos dice muchas veces es necesario muchas veces es necesario un shock como el que estamos viviendo hoy en día como empresas y como personas para realizar un cambio coincido en que la situación no puede ser la misma una vez finalizada esta contingencia depende en gran parte del líder si su grupo sale beneficiado o no una pregunta interesante sería ¿qué tipo de liderazgo es el que podría aprovechar más esta situación? pues bueno la recapitulación es un líder principalmente resiliente que lo hemos mencionado todo el tiempo un líder cercano un líder humano un líder retroalimentador son ese es el tipo de liderazgo que está dándole la vuelta a las cosas y que hoy gratamente vemos algunas empresas como por ejemplo las de gimnasios que rápidamente algunos líderes se pusieron las pilas y le están dando la vuelta a una situación que eran los primeros afectados cierran los gimnasios y muchos de ellos empiezan a contactar a sus clientes y a llevarles los aparatos a sus casas en el caso de la gente que hace spinning y les llevan las bicicletas quien quiere las bicicletas se las rentamos por 500 pesos y rápidamente capitalizan una oportunidad otro segmento que nos enseña un té un resiliencia así pura así como como ejemplo que nos podamos llevar el día de hoy la gente de los restaurantes la gente de distribución de alimentos que distribuía a los restaurantes hoy está distribuyendo a las casas entonces llegan a las casas y te van a dejar el súper o la carne el pollo en fin abarrotes y están dando continuidad a su negocio entonces ahí tenemos un par de ejemplos me parecen súper interesantes de un resumen ya que estamos aquí cerrando la conversación de lo que hemos estado hablando el día de hoy totalmente me parece por ahí Guillermo Macías levantó la mano mi amor si gracias yo nada más para recapitulando y compartiendo una sugerencia con ustedes yo creo que ahorita los líderes ya ortodoxos los líderes establecidos estamos en una situación inédita sin precedente y yo creo que ahora es cuando tienen que salir los nuevos liderazgos perdón que insisten eso y yo lo que les sugeriría a todo mundo es no tengan miedo en sugerir en recomendar al jefe que hacer el liderazgo que tienen ahorita todos que tenemos todos en nuestras empresas el líder nunca había vivido esto tampoco nunca entonces y rápidamente les comparto una experiencia personal cuando fue el movimiento zapatista del 94 yo trabajaba en el senado de la república y me gané un ascenso y un aumento de sueldo por como manejé la situación en algo que era totalmente inédito para todos y yo me arriesgué me arriesgué a proponer al jefe me arriesgué a manejar las cosas como yo creía siendo yo casi casi recién egresado y me arriesgué no tenía nada que perder pensemos todos que no tenemos nada que perder en sugerir al jefe en tratar de apoyarlo porque es un buen momento es una muy buena oportunidad para todos sacar nuestra creatividad nuestro ingenio nuestra visión de cómo está la situación insisto inédita nadie la había vivido al menos yo no y yo creo que los líderes de sus empresas tampoco entonces arriesguense es mi sugerencia muy respetuosa arriesguense a dar opiniones a sugerirle al jefe a ser creativos en 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 sortear esto en capitalizar esto esa es mi sugerencia nada más y con eso cierro y gracias y perdón porque me extiendo de repente pero no te vayas todavía todavía no acabamos no 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 aquí estoy aquí estoy pero perdón por tomar la palabra perfecto muchas gracias tenemos un comentario rocio moreno sobre todo eso esta oportunidad de hacerlo todo nuevo nos puede impulsar a salir no solo de nuestra zona de confort sino de una victimización cultural ya no puedo creer que tengo todo el poder como líder sino aquel que confía y genera confianza en sus equipos de trabajo esto es que rocio moreno coincido completamente contigo rocio creo que exacto se van a refigurar las organizaciones pero se va a reconfigurar la sociedad también entonces si es si hay un tema ahí de esto que hablamos hace rato de cómo van a surgir nuevos líderes o cómo van a surgir nuevas formas de liderazgo incluso de las que desconocemos hoy que existen porque mucho de lo que se está haciendo ahorita es desconocido para varios apuntalando lo que tenemos no no es una situación sin precedente donde todo el mundo está sacando de la chistera todos los trucos que tiene para poderlo sortear de la mejor manera no sé Adrián ¿cuánto hay algo ahí más? Bueno creo adelante Adrián dale creo que el tema es y siempre es nuestro lema de que no en cultura no hay nada escrito no hay no hay prácticas iguales por eso es que el liderazgo tiene que estallar en estos momentos porque lo que es una práctica como les comentaba la del video de un director general que no veía los problemas y cuando se acercó y le dijeron cómo se sentía la gente no tuvo problema en hacerlo pues surgen los líderes espontáneos que se preocupan por su gente y que están en comunicación constante y que están involucrándose más con su gente entonces no hay una receta que nosotros podamos decir haz este ABC pero si damos los generales cuando hablamos de compromiso cuando hablamos de cercanía cuando hablamos de comunicación constante resiliencia etcétera ahora cómo cómo aplique cada quien la resiliencia cómo aplique cada quien el nivel de compromiso creo que ahí está el arte de liderazgo que nos tiene que hacer diferentes o hace diferentes a cada uno de los líderes yo solo quisiera aumentar este Alex Adrián no sé toda esta esta plática a mí me ha hecho reflexionar mucho no nada más en el rol que tiene el líder hacia los demás sino qué onda con el líder o sea qué está viviendo y cómo lo está viviendo de dónde se alimenta de dónde de dónde jala esa energía que tiene para poner el pecho a las balas como decía Adrián de dónde sale esa energía en la resiliencia llega a su casa destrozado bueno ahorita está en su casa con toda esta presión etcétera con la enorme responsabilidad de dirigir a la organización para mí la reflexión es pues esto es ser parte de ser líder creo que y este este foro está pensado justamente para eso también los líderes necesitamos alimentarnos de esta conectividad necesitamos saber que no estamos solos necesitamos un tiempo para poder reflexionar para poder recargarnos estar cerca de los nuestros de nuestra familia estar cerca de otros líderes nos alimentamos también de de el sentido de propósito ¿no? de la satisfacción de ver salir adelante a la organización no nada más a nuestro negocio creo que para casi todos los líderes que conozco es lo más bonito es ese sentido de logro cuando vemos a nuestra organización culturalmente fuerte y creciendo como organización entonces se me hace una reflexión muy interesante ¿no? desde otro ángulo ¿no? ver al líder desde dentro y muchos de los que están aquí con nosotros el día de hoy son justamente eso líderes bueno aquí hay un espacio aquí hay un espacio para para platicar de qué estamos viviendo de cómo cómo nos conectamos cómo nos ayudamos creo que se me hace muy importante este aspecto de liderazgo esta comunidad de líderes la parte humana de todo esto que estamos viviendo ¿no? no nada más como grandes estrategas o como gente que es capaz de mantener una operación y conseguir que las finanzas salgan a flote y entender los mercados sino el aspecto realmente humano de la organización y del líder como el humano que está ahí y que tiene también toda esta toda esta necesidad de fortalecerse de estar ahí para poder ayudar a su organización tenemos por ahí a la gente de Sushi Roll que quiere participar me ayudan con el micrófono listo muchas gracias me pueden escuchar adelante José Luis adelante bueno pues agradeciéndoles el espacio como siempre volvamos dos sesiones hace ratito decían justamente la importancia de de apechugar vamos a ponerlo así coloquialmente de apechugar entre los líderes es bueno tener este tipo de foros para poder comentar y de cierta forma utilizarlo como catarsis porque para todos de verdad ha sido muy fuerte este esta situación sin precedentes como por ahí apuntan en lo particular quisiera pues no sé si sugerirles no sé si comentarles igual pues bueno esto se trata de poder trabajar en conjunto ¿no? acá en Sushi Roll vivimos una situación dentro de lo malo lo bueno así es como nosotros lo estamos viendo independientemente de que ya el gobierno nos hayan cerrado las sucursales de manera de en el servicio pues de restaurante para no tener ahí mucha gente pues seguimos habilitando el servicio a domicilio y bueno el delivery como tal de nuestros productos afortunadamente toda la gente que estamos aún trabajando porque yo sigo yendo a oficinas todavía como líder me toca uno de los mensajes más importantes de nosotros hacia la gente hacia el colaborador que a mí me encanta llamarle subalterno por no tener algún tipo de 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 jefatura es este tipo de mensaje bueno yo estoy aquí todo el día estoy aquí no aflojo estoy ahora sí como dicen en la línea de fuego y eso los motiva también a ellos a seguir persistiendo y trabajando desde casa y manteniendo una comunicación adecuada en este caso bueno conmigo en la manera particular y la otra pregunta que ustedes decían es cómo nos alimentamos si me permiten compartirles cambia totalmente la alimentación dependiendo de la motivación de de líder ¿no? sabemos que el líder se puede motivar ya sea por poder ya sea por dinero dependiendo de la motivación que encuentre el líder en este caso cambia totalmente nosotros como líderes y lo hablo también por los jefes de área que son mis compañeros en la empresa definitivamente nos nos alimentamos de estas ganas de aprovechar la situación aunque se escuche un poquito fuerte y frío aprovechar la situación de este COVID-19 y levantar pues las ventas seguir trabajando y justamente pues eso ¿no? levantarnos como empresa líder como restaurante líder para poder ofrecer y darle estos nuevos productos e incluso también promociones hacia la gente ya en la sesión anterior había comentado que el liderazgo va a cambiar definitivamente una de ellas es la forma en cómo vemos las empresas ahorita la forma jerárquica que siempre tenemos del nivel 1 nivel 2 nivel 3 va a cambiar a una estructura un poquito más holográfica me parece que ustedes como expertos saben que es una estructura holográfica en donde la gente se vuelve multidisciplinario y a pesar de que aún tenemos posiciones o figuras de autoridad se vuelve más como un funcionamiento de célula y por lo tanto los líderes van a cambiar hacia un sentido y esto quiero que lo tengan muy presente ojalá pudiéramos hacer una otra otra videoconferencia con esta habilidad la habilidad del náufrago o la competencia del náufrago lo podrían encontrar en los diccionarios de competencia de hecho está dentro de las competencias más usadas en el siglo 21 en las empresas internacionales la competencia del náufrago aquel líder que puede situación en números negros incluso de una empresa y poder salir avante con lo que tenemos entonces adicional a eso bueno la responsabilidad social cultural y obviamente ambiental la nueva generación viene apuntando con eso y son nuestros nuevos líderes y nosotros llámenle millennial o generación X o boomers hay que empezar a coachar los boomers a los X porque los boomers hoy en día son los que tienen vamos los ingresos de hecho son dueños de las empresas luego vienen los X que son actualmente nuestros líderes por así decirlo pero los X tienen que informar a los millennials y los millennials a su vez la nueva generación que vienen totalmente cambiados este chip lo cual nosotros a veces pues no logramos comprender pero hace la conferencia pasada nos comentaba justamente un compañero igual de Top Companies decía de su bebé de su hijo su hija no recuerdo bien que ya venían con este sentido de responsabilidad ambiental cultural y social entonces al menos yo tengo dos habilidades que estoy trabajando con mi gente uno responsabilidad social cultural ambiental y la otra es la habilidad o la competencia del náufrago y bueno pues disculpen por la José Luis vamos a te agradezco muchísimo te agradezco si gracias vamos a tener otro webinar vamos a seguir con este que está haciendo muy hemos tenido muy buena alimentación el próximo va a ser el próximo miércoles estoy entendiendo y vamos a ver qué temas acá tenemos también a Ociel López que quiere hablar hola qué tal buenas tardes buenas tardes Ociel sí es una participación que se me ocurría hace cinco o seis minutos el día de ayer tuvimos una nuestro tanjol con el director general y pues en este ¿de qué empresa? ¿de qué empresa? perdón ¿de qué empresa eres? de Puma ah muy bien y pues fue bastante satisfactorio buenas noticias un poco el plan de acción que vamos a tener todo el el mes de el mes de abril en ese momento yo me yo me quedé pensando un poco más sensibilizado por verlo y por verlo solo ¿no? hablando con 130 conectados igual que en este momento y el mensaje que les tengo a ustedes es esa esa parte de sensibilizarnos de que también cualquier líder no importa qué tan alto esté o qué tan bajo todos somos personas en el sentido de que si necesitan ahorita un apoyo si necesitan cualquier idea que pueda ser positiva cualquier contribución que podamos tener no importa si llega por una llamada por whats por email por este zoom teams lo que lo que sea ellos nos necesitan más ahora necesitan nuestra ayuda necesitan una un plan de acción fuerte que venga de todos porque no tienen todas las respuestas y al mismo tiempo igual que en cuestiones familiares tienen su propia vida entonces no pensar que por el hecho de la posición eso nos mantenga distantes esta es una oportunidad también para que esa cercanía logre ser de arriba abajo de abajo hacia arriba de lado a lado entre países entre sucursales entre localidades y pues todo esto para el resto de los meses o años va a fortalecer a cualquier a cualquier organización muchas gracias muchas veces a todos por estar en este espacio con nosotros al contrario gracias a ustedes bonita tarde señores papá 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 p japanese Renee Gracias. Gracias. Gracias.